¿Qué coche es más rápido? ¿Un Fórmula 1 o un IndyCar? Son dos monoplazas extremadamente rápidos y están en la cima del automovilismo. Son dos de las categorías más rápidas y más importantes a nivel mundial. Así que si quieres conocer cuál es más rápido y cuál es la comparativa entre un coche y otro, quédate en el vídeo. Como ya hemos comentado, la Fórmula 1 y la IndyCar son dos de las categorías más importantes y prestigiosas a nivel mundial. De hecho, hubieron años que la Indy500, la carrera más emblemática de la IndyCar, formó parte del campeonato mundial de Fórmula 1. Así que tiene una historia en el pasado bastante cercana entre sí. Pero en la actualidad son dos categorías totalmente distintas y que su gran diferencia es su filosofía. Todos sabemos que la Fórmula 1 se basa en la tecnología, la innovación, la complejidad aerodinámica y unos presupuestos elevadísimos. Son coches que son muy difíciles de adelantar entre sí y la Fórmula 1 ha sido criticada en los últimos años por esto, porque es muy difícil adelantar y es muy cara. La IndyCar, por otro lado, es una mentalidad totalmente distinta. Estamos en Estados Unidos, aquí lo que prima es el espectáculo y que la gente se lo pase bien y vea un buen show. Por esto, estos coches son mucho más simples que los Fórmula 1. Es un coche que te permite ir más pegado al coche de delante y adelantarlo más fácilmente. Tiene una aerodinámica mucho más sencilla, unos motores que actualmente todavía son 100% de gasolina. En el futuro van a ser híbridos, pero actualmente son motores convencionales. Y sobre todo, los presupuestos son muchísimo más inferiores que los de la Fórmula 1. Esto hace que muchos equipos privados se puedan permitir el lujo de entrar a la categoría. Y tenemos muchos más coches en pista por este motivo, porque hay más equipos que se pueden permitir el lujo de competir. Teniendo claro que esta es la mayor diferencia, vamos a comparar el rendimiento de un coche y de otro. Hay un circuito que actualmente está en ambos calendarios. El circuito de las Américas, que corre tanto la Fórmula 1 como la IndyCar. Y si hacemos una comparativa, vemos que un Fórmula 1 es 14,4 segundos más rápido que un IndyCar. Lo cual es una absoluta barbaridad. Son muchísimos segundos. Y realmente un Fórmula 1 en estos circuitos con curvas, frenadas, aceleraciones, en este tipo de trazados, es donde el Fórmula 1 está en su salsa. Estos coches están diseñados para estos circuitos más convencionales. En cambio, los IndyCar son mucho más rápidos en recta y en los llamados Super Speedway. Debes saber que hay tres tipos de circuito en la IndyCar. No es un campeonato como la Fórmula 1 en el que únicamente hay un tipo de circuito. Y es a nivel global. La IndyCar es una competición estadounidense que puede tener carreras en Canadá y en Australia. Pero principalmente se centran en Estados Unidos. Y hay tres tipos de circuitos. Los circuitos ruteros, que tenemos permanentes y urbanos, tal y como pasa en la Fórmula 1. Pero también tenemos los Speedways y los Super Speedways. ¿Qué son estos dos últimos? Pues básicamente son óvalos. Y tenemos de dos tipos. Óvalos que son lentos, como por ejemplo el óvalo de Texas. Y otros que son de altísima velocidad, como por ejemplo el óvalo de Indianapolis. Donde se disputa la prueba emblemática de esta competición estadounidense. La Indy500, que vamos a hacer un vídeo en el canal explicándola. Así que si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Y esta diferencia de circuitos implica que la IndyCar se tiene que adaptar al trazado en el que está corriendo. Por eso el chasis, que es único para todos los equipos y está diseñado por la empresa italiana Dallara. Tiene dos kits aerodinámicos. Uno de alta carga aerodinámica, utilizado para los circuitos ruteros. Y otro de baja carga aerodinámica, utilizado para los Speedways. Y esto es una solución muy interesante para ahorrar costes. Y si lo comparamos con la Fórmula 1, podemos decir que es como comparar el circuito de Mónaco con el de Monza. Pero claro, en la Fórmula 1 cada equipo escoge los alerones que quiere poner en cada carrera. Por eso tenemos que en cada circuito el coche va variando. Y esto hace que los costes se disparen. Pasando ahora al apartado de los neumáticos. Ambas categorías tienen un único proveedor de neumáticos. En el caso de la competición estadounidense es Firestone. Y en el caso de la Fórmula 1 es Pirelli. Y estos neumáticos se cambian en el pit stop. Y aquí hay una gran diferencia entre una competición y otra. En una no están permitidos los repostajes. Y en la otra sí que se hacen. Y esto hace que la estrategia cobre aún más importancia. Porque no solo hay que gestionar los neumáticos. Sino que también hay que calcular cuánta gasolina le pones. Y cuándo es el mejor momento para hacer el repostaje. Que de hecho hay un límite de personas que pueden tocar el coche en la IndyCar. Y hay menos cantidad de gente haciendo el cambio de neumáticos. En cambio en la Fórmula 1 no hay límite. Y hay muchísimas personas tocando el coche. Y por esto son capaces de hacer estos pit stops tan rápidos de menos de 2 segundos. Pasando ahora al tema de los motores. Otro apartado realmente importante. En la Fórmula 1 tenemos los motores V6 Turbo de 1,6 litros. Que desarrollan una potencia entre 750 y más de 1000 caballos de potencia. Según los mapas motor, la entrega de energía eléctrica, etc. En cambio en la IndyCar tenemos un motor V6 Biturbo. Es decir tiene 2 turbos. Y este motor es de 2,2 litros. Por tanto es un motor un poco más grande que el de la Fórmula 1. Pero aunque sea más grande no desarrolla tanta potencia. Los IndyCar desarrollan una potencia entre unos 550 y 750 caballos. Y aunque el motor sea menos potente son capaces de ir más rápido en velocidad punta. Principalmente por la aerodinámica y también porque el kit aerodinámico tapa los neumáticos. Y se reduce mucho el drag o resistencia aerodinámica. Por esto no todo es tener mucha potencia para llegar a una velocidad punta elevada. Sino que también hay que tener en cuenta el apartado aerodinámico. Las cajas de cambio no son iguales. Porque en la IndyCar son cajas de cambio mucho más simples y que tienen 6 marchas. En cambio la Fórmula 1 son simples y tienen 8 marchas. Si quieres conocer más acerca de los motores y las cajas de cambio de los Fórmula 1. Tenemos el libro en la descripción explicando los motores híbridos de la Fórmula 1. Y también lo encontrarás en el primer comentario. Pasándolo al volante tal y como pasaba en el resto de apartados. En la IndyCar este elemento es mucho más simple. No hay tantos más basmotor. Es un volante más tradicional. Principalmente porque los motores son más simples y no hay que controlar tantos parámetros. En la Fórmula 1 son volantes mucho más complejos y caros. Más diferencias tenemos que en la Fórmula 1 la cabeza del piloto está protegida por el halo. En cambio en la IndyCar han optado por el aeroscreen. Algo que la categoría reina también montó pero finalmente se decantó por el halo. Y ambas categorías necesitaban este dispositivo porque va muy rápido. Pero la IndyCar en los óvalos es algo que era básico e imprescindible porque va muy rápido. Estamos hablando que en Indianápolis se consiguen velocidades cercanas a los 400 km por hora. Y los muros están al lado. No hay ningún tipo de protección. Por lo que los accidentes suelen ser realmente graves. Y de esa manera se intenta proteger más al piloto. Otra cosa que cambia es el DRS. El DRS se utiliza en la F1. En la competición estadounidense utilizan un sistema llamado Push to Pass. Que presionan un botón en el volante y tienen unos 40 caballos de potencia extra. Y la cantidad de tiempo y veces que se puede utilizar en una misma carrera cambia de circuito a circuito. Para conseguir esta potencia extra lo que hacen es mientras está pulsado este botón. Se enriquece la mezcla de aire y de combustible para producir más potencia de manera momentánea. Y esta gasolina está compuesta tanto por etanol en un 85% como por gasolina en un 15%. En cambio en la Fórmula 1 el 99% es gasolina y el 1% restante son aditivos que se les permite introducir a los equipos. En la categoría reina el tema de la gasolina está muy muy especificado por el reglamento. Y la gasolina es prácticamente la misma que se puede utilizar en un coche de calle. Porque antiguamente se utilizaba queroseno y mezclas muy exóticas que fueron prohibidas. En cuanto al peso y las dimensiones de estos coches son bastante similares. Ambos coches pesan unos 730 kilos. Siendo la excepción la indicar en los óvalos que por la configuración aerodinámica y otros cambios. El peso se reduce hasta los 716. Y el sistema de puntuación también cambia. En la Indy son mucho más generosos con los puntos que se le otorgan a los pilotos. Teniendo una carrera con puntuación doble. Y esta es las 500 millas de Indianapolis. En cambio en la Fórmula 1 todas las carreras puntúan lo mismo. Y los puntos se reparten únicamente del primero al décimo. Y se reparten menor cantidad de puntos cada fin de semana. Y déjame en los comentarios para ti cuál te gusta más. Si la Fórmula 1, la IndyCar o las dos. A mí personalmente me gustan las dos. Creo que las dos son categorías totalmente diferentes. Y que tienen filosofías totalmente distintas. Y es algo realmente interesante como aficionados. Porque si nos gusta un tipo de filosofía podemos ver una categoría. Y si no podemos ver otra. Las dos son importantísimas y muy entretenidas de ver. Y por cierto se está acercando la fecha de la Indy 500. Y si no lo has hecho suscríbete y activa la campanita porque te la vamos a explicar en futuros vídeos. Si te ha gustado el vídeo deja un like. Y si quieres ver otro vídeo haz clic aquí. Ya sabes si tienes alguna duda o sugerencia déjala en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.